Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Semana 13. Reto despertando a tu gigante interior. Mejora la relación con tus hijos. Así como en un matrimonio o con los amigos, la relación con tus hijos necesita atención positiva para prosperar. Si queremos tener hijos que sean felices, sanos y bien comportados, es necesario crear una conexión cercana con ellos. En este post te dejo algunas prácticas para mejorar la relación con tus hijos. Si aún no tienes hijos, el día de hoy lo puedes aprovechar en trabajar alguna cualidad o característica en ti que sientas necesitas un poco más de trabajo o de dedicación. Regresa a las semanas pasadas y vuelve a trabajar en ella. Probablemente la segunda vuelta encuentres otras cosas que te ayuden a fortalecer esa característica en ti. Te sorprenderás, pero estar cerca de tu hijo no es solamente decirle que lo quieres. El estar cerca de tu hijo es crear conexión donde podamos entenderlos, atenderlos a su nivel, amarlos incondicionalmente y establecerles límites apropiados a su edad. Por supuesto que nos tomará tiempo, pero el simple hecho de ver y disfrutar a nuestros hijos nos podrá dar la motivación necesaria para seguir adelante, así como lo hacemos en cualquier otra relación o más. Pues el ver como un pequeño individuo se desenvuelve, aprende y crece y sobre todo, mantenernos presentes para disfrutarlos es verdaderamente mágico. El problema principal cuando tratamos a nuestros hijos se debe a cómo nos gustaría que fueran, sin importar que ellos son individuos y tienen su propia personalidad. Aunado a esto, nuestra actitud está muy relacionada al cómo vemos a las demás personas y cómo las etiquetamos. Desgraciadamente, con los niños hacemos lo mismo. Desde que son pequeños, los empezamos a catalogar de una u otra forma. Algunas positivas, como es un niño alegre, un niño desenvuelto, pero algunas o muchas de ellas son negativas. Es un niño gruñoncito, mandoncito, malcriado, la más común, mentiroso, etc. Pero no nos damos cuenta del efecto que tienen estas etiquetas en nuestros propios hijos y también en nuestro comportamiento hacia ellos. Prácticas para mejorar la relación con tus hijos 1. Estar presente En adición al ejercicio de restablecimiento de etiquetas, es necesario estar presentes con nuestros hijos. El mantenernos presentes únicamente significa prestarles atención. Estar con ellos el 100%. Atención significa amor. No quiero decir que si no pasas tiempo con tu hijo, significa que no lo quieras. Lo que quiero que te des cuenta es que hay una forma con la cual verdaderamente puedes afectar el desarrollo de tu hijo para bien y esa es prestándoles toda la atención posible. Entiendo que la forma en la que vivimos actualmente es complicado porque papá, mamá, trabaja todo el día. Dejamos a nuestros hijos muchas veces con sus nanas. De todas maneras debemos de darnos tiempo para poder darle amor, escucha activa y sobre todo compañía a nuestros hijos. 1. Crianza consciente Una de las formas que más me gusta y sugiero es aplicar una disciplina positiva. Y eso involucra mucho el que nosotros mismos, como padres, veamos la forma en la que podemos mejorar. Involucra nuestro propio desarrollo, sobre todo de una inteligencia emocional. Pues esto es lo que les mostramos a nuestros hijos, lo que aprenden y lo que reflejan en sus acciones. Por lo que es imperativo que equilibremos la forma en la que reaccionamos y la forma en que les hablamos. Después de todo, la forma en la que les hablas a tus hijos se vuelve su voz interior cuando sean grandes. Así que mejor educar con amor que educar con gritos, regaños y violencia física. La disciplina significa guiar y educar de forma compasiva. Claro que nos pide más como padres, pero te aseguro que tu relación con tu hijo será más positiva y será una relación que no cambiará ni en la adolescencia. Afirmación de la semana para mejorar la relación con tus hijos Siempre trato a mis hijos con amor y entendimiento. Siempre respondo con paciencia y amor. Si te encuentras en una situación donde constantemente estás cansado, con poca paciencia, de mal humor, hoy y toda esta semana es el día donde puedes empezar a cambiarlo. Durante toda la semana repite esta afirmación y empieza a maravillarte con las cosas. Aunque nos parezcan sencillas, ¿qué hacen nuestros hijos? Para ellos, cada cosa que logran es un logro. Celébralo, ríete con ellos, olvídate de la limpieza de la casa, del desorden, vive con ellos plenamente. Y repite esta afirmación. Soy un padre, soy una madre muy capaz y cariñosa. Amo y respeto a mi hijo, tanto como me amo y me respeto a mí misma. Soy capaz de disciplinar a mi hijo e inculcarle valores de manera amorosa. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. Gracias.